La Federación de Tropas y Legiones está en pleno proceso de elección de nueva Junta Directiva, también en el Senado Romano. El presidente de la Federación de Tropas y Legiones, Javier Ibernón, ya ha dejado su cargo. Una de sus propuestas, la de integrar el Senado y el Consejo Cartaginés en la estructura, no ha salido adelante, por lo que ambos bandos seguirán teniendo sus propios dirigentes. En el Senado también están en pleno proceso de elección de nueva Junta Directiva. El que hasta ahora ha sido su presidente, José Antonio Meca, ha presentado su candidatura para dirigir la Federación. De momento es el único que ha comunicado oficialmente su intención de presentarse a las elecciones del próximo 19 de diciembre. Otro de los candidatos era Manuel Miguel González Moro, que ha decidido retirarse tras mantener una reunión con Meca. Lo hace porque asegura que ambos programas coinciden en muchos puntos. Tras conocer su gestión al frente del Senado, asegura que tiene un proyecto ilusionante, en equipo y abierto a escuchar y reflejar distintas opiniones.